Con lo central por alto la gana Chapulineros que ahora trata de armar fútbol ofensivo con Flores Flores va a llegar con el servicio, por ahí le metían el cierre, pareció una falta, se quejó bastante El grito lo escuchamos a esta cabra Y el golpe también, o sea, es que si hay un contacto, ¿no? Justo cuando saca el servicio Miguel Flores por esta banda de la derecha Llega tarde el defensor y que hay un contacto, existe Pero el juez aquí está malado Sí, y deja seguir la jugada No señaló falta, ¿eh? No, 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 mira, ahí está la repetición Llega, es accidental, ¿no? O sea, porque ni siquiera es arriba, ¿no? O sea, sino es dando el paso, la oye Sí Desde que duele, duele, ¿sí? Sí, sí, le dio